Increíble, el director técnico de Red Bull, Pierre Guachet, ha reconocido que fallaron a Checo Pérez. Vamos a ver por qué están cambiando las cosas, parece, de cara a este RB20 de 2024 de Checo Pérez. Ha hablado Checo Pérez, Christian Horner le ha defendido de la FIA metiéndose con Vita Antonio Luizzi, el comisario, incluso Helmut Marco ha dicho que es un piloto top. Sergio Pérez, están cambiando las cosas, pues un nuevo paso adelante de la escudería Red Bull. Y estamos hablando de palabras bastante serias, vamos a ver de dónde vienen todas estas declaraciones y repasaremos el principio del caos de Checo Pérez. Todo vino desde Australia, un coche que ya dejó de ser lo que necesitaba Checo para conseguir el Mundial, para convertirse en un coche incapaz de entrar en Q3. Vamos a repasarlo todo, amigos y amigas, porque parece que la cosa está cambiando. Bienvenidas por Maniáticos, sección de Fórmula 1 de YouTube y noticias de última hora bastante, bastante contundente. Y es que Checo Pérez ahora mismo tiene más defensa que el rey de Inglaterra, por decirlo de alguna manera. Impresionante cómo se ha salido desde las esferas de Red Bull para decir nada más y nada menos que Checo Pérez ha sido perjudicado. Se ha reconocido por parte de Red Bull, por parte del director técnico de Red Bull, Pierre Guachet, que no es poco, que han fallado a Checo Pérez. Vamos a ver bien cómo ha ido todo esto. Insisto, ahora analizaremos cómo comenzó todo, porque esto es muy interesante. Y también la petición de Checo Pérez la revisaremos al final, porque ha hablado sobre el RB20 que quiere configurado Checo Pérez. Entonces, no sin antes recordaros ahora al principio qué es lo que dijo Helmut Marco en el día de ayer. Algo muy importante que todos recordaremos. Y es que Helmut Marco dijo, se habla mal de Checo, pero es un piloto de primera. Unas palabras que nadie se está creyendo. Obviamente esto viene desde arriba de Red Bull. Helmut Marco nunca haría unas declaraciones así tan contundentes, buenas, sobre Checo Pérez. Y vienen acompañadas de lo de hoy de última hora de Guachet, ¿no? O sea, cosas bastante serias que pueden derivar en muchas más posibilidades de Checo Pérez de plantar cara a Verstappen en el año 2024. Fijaros que dijo, es un piloto de primera, Helmut Marco, no un piloto top, un piloto de primera. Y que se ha hablado muy mal de él. Claro, el que has hablado mal eres tú, ¿vale? Y dice, tenemos un gran coche y un equipo muy motivado, pero el factor decisivo para este dominio y cada vez más grande se está dando cuando poco a poco es el factor Verstappen. Se ha hablado mal de Pérez, pero es un piloto de primera. Decía Helmut Marco, para los que no lo hayáis escuchado ayer, solo tiene la desgracia de tener compañero a un talento como Max Verstappen. Y eso viene acompañado de las palabras de hoy. Insisto, Pierre Guachet. Vamos a analizarlo y ahora vamos a ver tanto la petición de Pérez como cómo comenzó todo para explicarlo a la gente que no entiende las radios de Pérez y todo, lo vamos a vivir intensamente. Pero fijaros porque la noticia del día es la siguiente. Checo Pérez, a día de hoy, está muy defendido por parte de Red Bull y tengo muchas ganas de que comience la temporada para ver si esto es verdad o nos están vendiendo una pedazo de bomba de humo que no lo descartemos porque conocemos al equipo Red Bull. Fijaros, así lo expresa Fox Sport. Aunque Red Bull arrasó en la temporada 2023, en todos sus aspectos, Sergio Checo Pérez tuvo claroscuros muy marcados en la campaña, sobre todo cuando se trataba de manejar el RB19, aquel monoplaza que Max Verstappen sintió como una extensión más de su cuerpo y que el mexicano no terminó por encontrar el mejor manejo posible. Pierre Guachet, director técnico del equipo Red Bull. Hablo sobre el desempeño de los RB19 a lo largo de la temporada y de lo complicado que fue encontrar el balance para sus dos pilotos. Abro paréntesis, mirar el vídeo de Albon, donde Albon, lo hemos analizado en el canal, dice que lo compara como llevar un ratón con muchísima sensibilidad, que se te va el puntero. Dice la cuestión del manejo del monoplaza. Por un lado, Max Verstappen ganó 19 de las 22 carreras, mientras que Checo solo pudo ganar dos. La otra, ya sabéis, la ganó Carlos Sainz. Ante eso, Pierre Guachet aceptó para Fórmula 1 que no terminaron por entender qué es lo que requería el mexicano para aprovechar todo el potencial que tenía el RB19 en la temporada 2023 en la Fórmula 1. Es posible que nosotros, a su vez, no hayamos entendido bien lo que Checo Pérez necesita para aprovechar el potencial del RB19. Estas son palabras que son un paso adelante muy elevado, aunque no suficiente, porque aquí se están dejando una parte muy importante, que vamos a analizar ahora, que fue la del ingeniero, que también falló en Australia, falló en Silverstone, falló en Brasil, en Qatar... No, en Qatar no acabo fallando, pero en muchas más otras carreras que ahora mismo no recuerdo. Y fijaros que dice, en Red Bull básicamente tenemos todos los recursos, dice Pierre Guachet, por lo que no hay excusas para perder, para darle esta basura de coche a Checo Pérez. Al menos para mí, soy un perfeccionista. Los técnicos son estrictos. A nuestro nivel, lo importante no es la perfección, que nunca se alcanza, sino la atención al detalle. Y al detalle es que Checo Pérez lo han dejado muy tirado esta temporada. Tanto por parte de estrategia, como por parte de evoluciones, como por parte de mecánicos que no han sabido arreglarle el coche como él quería. Porque así marcamos la diferencia. En nuestra profesión, un coche que es un 1% más lento, es un mal coche. Es decir, está culpando a Red Bull por no saber enfocar la temporada de tal manera de que Checo no saliera perjudicado. Porque para ir a arrasar con el Mundial de Verstappen han tenido que disparar en el pie a Checo Pérez. Lo cual resulta extraño si lo piensas. Por ello, en cierto modo, continúa Fox Sports. Pierre Guachet sabe que en algún momento, en algún modo, fallaron en la temporada 2023 al no poder darle lo que quería Checo Pérez. Y aquí vienen de que continúan las declaraciones, insisto, muy contundentes. Esto ayuda muchísimo a Checo Pérez de cara a la temporada 2024 o no. Pero si es una cortina de humo, tranquilos amigos y amigas, que ahí voy a estar yo empurismado acordándome de todo esto que han dicho. Un coche rápido es un coche que permita al conductor rendir al máximo. Fallamos en ese punto. Porque sólo un piloto, Max Verstappen, en este caso, pudo manejarlo bien. Esto es reconocer lo que ha pasado en Red Bull. La primera persona que lo reconoce a puerta abierta, a micro abierto, increíble. Pierre Guachet, a mí me has ganado. Porque realmente este ha sido el problema de Checo Pérez. Checo Pérez podría haber sido campeón. Sólo tendría que haber sido holandés y llamarse Max Verstappen. Ese es el talento de Max, que supo utilizar bien el coche durante toda la temporada en diferentes condiciones. Y aquí deja el palito para beneficiar un poco a Max Verstappen, que lo hace todo el equipo Red Bull. Pero puedes beneficiar a Verstappen y reconocer lo que se le ha hecho a Checo Pérez. Que Checo Pérez no es un álbum. Que Checo Pérez trae todos los patrocinadores. Pierre Guachet, bien hecho, porque tu familia come gracias a los patrocinios de Checo Pérez. ¿Vale? Ahí lo decimos todos. Y ahora vamos a ver cómo comenzó todo. Insisto, porque la historia es bastante interesante de cómo se dio a transcurso todo lo que pasó. ¿Vale? Tenéis también esta noticia en el canal, que esto es una bazofia. De que van a reemplazar a Checo Pérez por... Por Ricciardo. ¿Vale? Eso es una basura periodística inglesa. Si queréis ver el vídeo resumido, estoy bastante enfadado. No os lo recomiendo ver. Pero bueno, si os apetece ver a una persona enfadada, este vídeo es el último que hemos publicado. Y es realmente un auténtico espectáculo. ¿Vale? Porque todo esto se está dando todo en consonancia a Checo todo. ¿No? Fijaros también, cuidado, que esto lo hemos analizado en las vacaciones de Helmut, Marco y todo. Y todo viene en relación a Checo Pérez, ¿no? Que si Ricciardo lo sustituye, que si Ricciardo está de vacaciones, pero ¿por qué va a sustituir a Checo? Que si Helmut habla de Checo, que si Horner habla de Checo, que si la FIA habla de Checo, que si ahora Pierre Gaché reconoce que Red Bull ha cometido un error con Checo en 2023. Pero ¿qué dijo Checo antes de ver todo lo que pasó? ¿Y qué fueron los problemas que desencadenaron el principio de toda esta historia? Checo lo ha dicho claro. Para el RB20 lo que quiere. Fijaros lo que dijo. Y esto lo hemos analizado también. Quiere equilibrio. Estoy seguro de que volveremos a tener un gran coche el año que viene. Y con suerte hasta un poco mejor. Espero que el equilibrio esté de mi lado y se adapte. Contundente Checo y que podamos mantener ese dominio también. Ha sido bueno dar algunos comentarios a los ingenieros estos porque se quedó en los test. Cuando Checo se quedó como si fuera un pato Oguar, un novato aprendiendo, se tuvo que quedar. Y Verstappen se fue de vacaciones y ya dijo yo no me quedo ni flipando. Sabes que siempre es útil llegar al invierno con buena información y eso ha sido productivo para nosotros hoy. Decía Checo. Creo que pudimos recopilar algunos buenos datos y llevarlos a casa en definitiva de una buena forma. Determinar el año con los test ha sido un año dominante para Red Bull pero difícil para mí. Esto es que es lo mismo que está diciendo Pierre Gachet. Increíble. Muy bien. Estoy seguro de que volveremos a tener un gran coche el año que viene y con suerte ha estado un poco mejor. La confianza en las posibilidades de Checo en 2024 crecen. Pero puede ser una cortina de humo. Por eso, amigos y amigas, tenemos que estar atentos al máximo a todo lo que pase, a todas las noticias. Ya sabéis, si no estás en la comunidad y has llegado hasta esta parte del vídeo, únete. Tienes el link en la descripción y en el primer comentario para unirte a Telegram y estar allí con todos nosotros y ver incluso vídeos exclusivos. Amigos y amigas, todo comenzó de esta manera. Esto es libre estrés del Gran Premio de Australia, Checo Pérez, como comienzan todos los problemas. Problemas con el coche y problemas también vamos a ver con el ingeniero. Fijaros aquí, Checo, como en el momento en que lo sacan a pista, tiene a los Hats, momento en el que está compitiendo por el Mundial con Verstappen, que son unos libres tres, pero pongámonos en situación, en los libres dos Checo rodó más rápido que Verstappen a ratos. Y de golpe problemas para hacer la vuelta rápida cuando estaba probando con su neumático blando, que esto ya sabéis que es fundamental. Fijaros los problemas que atraviesa Checo, que no puede, que casi se choca. Esto en el Gran Premio de Australia comenzó aquí la pesadilla de Checo, pero esto no iba a ser todo para Checo, todos los problemas que iba a atravesar el piloto mexicano. Fijaros cómo se quejaba. Decía, men, why did you put me on this gap? ¿Por qué me habéis metido en este trozo, en este gap, en este hueco? No había hueco, ¿vale? Y entonces dicen que no habían pensado que Hulkenberg tenía mucha gasolina. Y luego los problemas del coche de Checo, que a medida que pasaba la temporada, el subviraje de Checo se convertía en tedioso, mientras el sobreviraje de más Verstappen cada vez funcionaba mejor. Esto es como querer un coche blanco o un coche negro, o tiras para el blanco o tiras para el negro, pero no vas a poder dejarlo en medio porque no va a funcionar. Y eso lo mismo pasó con Stroll y con Alonso y obviamente, descaradamente, se ha ido a favor de Verstappen pasando cosas en configuración como estas. No entra, no gira el coche en curva. Esto fue el primer vídeo de sabotaje de Sport Maniático sacando esta imagen diciendo que no gira el coche. Mirar el volante y mirar las ruedas. Que algo pasa, que este coche no está configurado bien para que Checo Pérez conduzca con su estilo. Y eso es lo que Checo ha tardado tantas y tantas carreras en aceptar, ¿no? Porque él quería, en Barcelona lo dijo, quiero volver a la versión anterior. Y le dijeron que no hasta que estas últimas carreras se ha adaptado, ha estado en el simulador. Y parece, por lo que vimos entre otras cosas en Brasil, con el adelantamiento con Alonso, que también le gusta el subviraje, él haciendo una trazada mucho más de sobreviraje, por lo tanto está aprendiendo a utilizar el ratón con el puntero como más Verstappen para valga la redundancia del ejemplo que puso Albon. Fijaros, otro ejemplo, otra curva, Checo gira el coche, no acaba de girar bien, se va al extremo final, le cuesta muchísimo durante el Gran Premio de Australia trazar las curvas. Además, el mecánico que le configuraba los coches, los mecánicos que le configuraron el coche para FP3, se equivocaron claramente en la configuración, tanto es así que el coche no podía girar. Fijaros cuántas veces tuvo problemas Checo Pérez, fijaros lo que llegó a decir. Dice, justamente no siento el coche, que no lo siente directamente. Y fijaros cómo aquí era el Checo que venía de ganar, venía de competir. Y dice, muy pobre las traseras. La configuración del coche de Checo no funcionaba, este coche no giraba bien. Este coche destinaron todos los esfuerzos a que en Australia el coche de Verstappen fuera impecable, pero el de Checo daba igual. Y comenzó muy bien, que en Libre 2 iba más rápido que Verstappen, ¿vale? Y fijaros que ese le bloquea mucho de adelante, ¿vale? En la curva 3, yendo a la curva 3, muy inconsistente el balance, quejándose de balance. No se queja del RB19, se queja del balance, de cómo le han configurado este coche, que saben que así no les va. Y eso es lo que han reconocido por parte de Pierre Guache, que lo hemos visto en el equipo Red Bull. Corner to corner, curva a curva, ¿vale? Y fijaros aquí que esta fue de las más cantosas que no gira el coche. Fíjate, la mano de Checo. Checo tiene la mano ya, que va a atravesar el Copkin tirándolo para abajo. Y no gira el coche. No gira. Esto no es problema de Checo. Fijaros aquí, otra toma. Esto no es problema de Checo en ninguno de los momentos. Checo no tiene la culpa de que estén sucediendo estas cosas. Porque Checo sabe el ángulo de volante que tiene que hacer. Otra cosa es que de una sesión a otra el ángulo de volante cambie de una curva a otra porque la configuración del coche no es la buena. Fijaros cómo se sale que gira, bloquea, un subviraje extremo. Mientras más Verstappen, por todas estas partes del circuito, pasaba como Pedro por su casa, por decirlo de alguna manera. Entonces, nos queda claro, fijaros aquí, como podemos ver, otra vez que hubieron como tres o cuatro salidas de pista en el Gran Premio de Australia. No giraba el coche. Fijaros que no gira otro intento con neumático blando. No gira. El coche no gira. Y no gira directamente porque no se lo configuraron como Checo merecía. ¿Vale? Porque Checo merecía un coche capaz de ser campeón del mundo. Lo demostró. Fijaros qué espectáculo. Esto es un Red Bull. Esto es el RB19, como dice Pierre Gachet. Que Verstappen sí que conduce bien, pero el equipo no ha conseguido que Checo conduciera bien hasta el extremo, que pasaran cosas así. Fijaros qué cantada. Llega la curva Checo y mirad lo que pasa. Que no gira el coche. Y esto no es problema de Checo. Esto es problema de que Checo no sabe en la siguiente curva si el coche va a girar más, si va a girar menos. En el siguiente Steam es un desastre, acusa algunos problemas y los problemas se acrecentan. En cada sesión se van acrecentando más y más y más y más los problemas. Y Checo se ha ido quejando y quejando y quejando por activa y por pasiva. Fijaros esta imagen. Qué bonita este RB19 con esa aerodinámica tan preciosa que no le ha servido de nada a Checo Pérez durante esta temporada. Porque a partir de aquí se le fue todo al garete. Fijaros cómo van los mecánicos también. Que esto fue cuando se quedó ahí tirado. Espectacular. A partir de Australia, cuando pasaron unas nuevas carreras, el coche se fue adaptando a Verstappen. Verstappen ya lo dijo, que no entendía por qué no podía ir igual de rápido que el Checo. Y a partir de ahí, todo cambió. Amigos y amigas, ¿qué es lo que pensáis de las revelaciones de Pierre Gachet? Diciendo director de general, técnico de Red Bull. Red Bull asegurando que Checo Pérez le fallaron desde Red Bull y no han estado a la altura de hacerle un coche a medida. Claramente lo que ha pasado, lo hemos denunciado aquí. Pero por fin Red Bull lo ha aceptado. Amigos y amigas, ¿qué pensáis? ¿Es un paso adelante? ¿Vamos bien en la buena dirección de cara a 2024?